Hola, ¿qué tal? Yo soy Shiaxu, bienvenidos a un nuevo episodio de Pokémon SoulSilver, fundado en Log3 para el canal. En el episodio pasado nos quedamos llegando a Ciudad de Iris, después de todo lo que hicimos prácticamente. Y ahora nos tocaría levear un poco los Pokés, para poder ir al gimnasio. Me da curiosidad el Poliwag. Vamos a subirle el nivel un poquito. Ayuda, gusanita. Vamos a echarle caramelos nada más, al toque. ¿Dónde están las caramelas? Acá. Bien. Espora, me sirve. No sé, adiós, rayo carga creo. Sí, adiós, rayo carga. Me sirve. Y evoluciona al mismo tiempo. Perfecto. Vamos a seguir subiéndolo. Pinta. 60. No lo sé, Eric. Tiene viscosidad. No, creo que no. Ahora el punto es dejarlo ahí. No sé si... Darle la ropa de ray. ¿Cómo va por el momento? Tiene más ataques. Velocidad 65. ¿Me sirve? ¿Puede ser? No. Estoy grabando, papi chulo. ¿Y el corte espora? No lo sé. No lo sé, Rick. Estoy en problemas. No sé si llevarlo a él. Creo que no. O no lo sé. Bueno, vamos a ir al gimnasio. Vamos a dejarlo en stand-by. Y vamos a sacar al lerón. Nosotros al lerón, al lerón, al lerón. Ahora tengo que pasarlo bien si le doy la roca de ray. O si es que lo evoluciona a Poliwrath. Creo que para el siguiente gimnasio creo que va a estar bien. Si consigo una piedra de agua también. Así que, bueno, vamos. ¿Quién pone...? No, no curé. Imagínense, pues. Ya. Perfecto. ¡No! Bien, se me abrió... ...lo que es el Google Chrome. Esperemos que no se raye todo. Ahora sí, vamos con todo. Al gimnasio de Morty. De Mortimer. Uf. No hay promesa. Acá no me ha hecho dos frescas, ¿no? No. Vamos a ver cómo vamos. Nivel 30 yo creo que voy bien. Vamos con al lerón. Por cierto. He visto... ...lo que es... Me acabo de acordar que tengo una bola sombra acá. Adicional. Y obvio que sí. Le vamos a poner a Watsi. Porque vi que tenía más ataque especial. Tiene 81. Y tiene menos ataque. Así que le voy a quitar... ...el puño sombra. Y le vamos a poner por la sombra. Ahora sí. Creo que empezamos con Watsi. Que es más rápido. Igual. No sé por qué hago poniendo. Si no es fantasma. Dice. ¿Crees que puedes casarle algún daño a nuestro Pokémon? O sí. Tengo... ...pokes muy fuertes. Pam, pam. Primer combate del episodio. Tiene 5. Rotom. Bien fantasma. Watsi. Un ritmo propio. Puede ser triturado buena sombra. Pero buena sombra... ...porque tenemos más ataque especial. Claro que está. Claro que está. ¿Me sirve a Dios? Dios, si sigamos. Y velocidad. Es más rápido. Bueno, los niveles. Claro que está. ¿No? Perfecto. Adiós. Quillfish. Ok. Para Quillfish no tengo absolutamente nada. No tengo porque le quitamos... Vamos con Kimmy. Señor Lecerlo. ¿Cómo está? Aero Chorlo. Quizás. Al piso. Con golpe crítico. ¿Me sirve? Yo el tío. Ahora sí no tengo nada. Puedo hacerle algo neutral. Como... Claro, Setian. Neutro. Que no tenga nada. Hielo nada más. Palmeo. Pero fuerte es puño y hielo. Lo primero que digo. No, no, no. Aguanta, 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 aguanta. Uf. Uf. Y no me congela. Perfecto. Palmeo y adiós. Bien. Ready, K. No, sigamos. Palmeo otra vez y adiós. ¡Me sirve! ¿Me enteras a esta armada hasta la próxima? ¡Bien hecho! Ay, papá, ya se la ya. Bien. La vela. No, me fui. El bug. El bug de la vela. Ahora sí. Siguiente. Estás desalentado. Pues tendrás que la salen si quieres que te haga unos consejos. Pam, 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 pam. Segunda batallita. La señora de la vela. Aquí tiene un Gleli. Nosotros estamos con Wattpick. No tenemos nada. Fuego. Uy. Puño férreo. Vamos con bola sombra, como sea. Igual podemos atengar por físico, por especial. Pero yo prefiero por el especial. ¿Me aguanta? Mazazo. Me sirve. Triturar. A ver. Con triturar creo que le bajamos más. Ajá. Porque es más defensivo especial. ¿Me sirve? Jinx. Sigamos. Sigamos. Triturar. Robo. ¿Sabes? No, que no me haya robado la... Miguel 31. Hasta la próxima. No. No, quiero saber si me robó. No. Sigo con la roca de rey. Perfecto. Sentía. Bueno, los que no tienen, todo porque les quité las vallas. Supongo que es uno, ¿no? Digamos. Siguiente. Ya. Ahora tengo que bajar. Ya. Paso la primavera con mis Pokémon y el verano y el otoño y el invierno. Luego de vuelta a la primavera. Pero si me das cuenta, mi Pokémon y yo vivimos siempre juntos. Bueno. Mewsleaf. El creador de los bloques. Te inspiré en este Pokémon porque eres tu Pokémon favorito. A ver. Bola sombra. No voy a explicar. Con el otro cañón. Ah, 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 ah. Me paralizó. Éxito. Bola sombra. Y perjudicio. Suave. Adiós. Estoy paralizado. Así que vamos a... Cambiar. Vamos con Kimmy. Menos mal que no iniciemos con Kimmy. Ahora. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Siguiente. ¡Métale! Inferno. Uf. Ok. Eh... Sort. Al piso. Goldock. Digamos. Tenemos Liga Drenado. Tenemos todo prácticamente. Con Kimmy tenemos coberturas por montones. Bola sombra. Suave. Mejor la defensa. Liga Drenado. Defensa especial. Ojo. Manetrick. Ok. Ahora sí cambio porque me puede... Vamos con Doxer. Y... Tengo... Sofoco. Golpe bajo. Sofoco. Ay, ay, ay. Me encuentro a saber paraliza. Adiós. Bien. Hasta la próxima. Ya tengo que dar la vueltita. La vueltita. Y ya está Morty. Ahora. Vamos a... Bueno, vamos primero a subirle de nivel. A todos. Con los caramelitos. Kimmy. Aprendeme algo nuevo, por favor. Nivel 33, si no me equivoco. Creo yo. ¿Dónde estás? Niveles de los líderes. Morty, 33. Sí. 33. Tidus. Polución. No. No, tiene que quitarle eso físico. Ese especial del Diego. La bola sombra, quitarle. Galerón. Tú sí. Y ahora, ¿qué niveles estaba Watsy? Watsy estaba a nivel 32. Ok, un nivel más. Doble bofetón. No, no me sirve. Bien. Knubster. Nivel 31. Metrónomo. Me podría servir, pero no. 32. Metrónomo. Metrónomo. Uf. Metrónomo. Metrónomo es especial. Prefiero surf. Sin vainas. Eh, sí. Le falta un nivel, ¿no? 23. Me sirve. Setián. Meditación. Sube el ataque. No lo, Harry. No lo sé, Harry. No lo sé, Harry. No lo sé, 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 no lo sé. Potencia el ataque. Y tengo bastante ataque. Creo que Dios bomba huevo. Por ahí conmigo, Sophie. A ver. Ya estamos. Vamos a regresar a curar. Y volvemos para enfrentar al gran Morty. Vamos a caernos. Y bueno, regresamos. Y bueno, gamers. Ya estamos seguidos otra vez. Ahora vamos a elegir... ¿Con qué Pokémon vamos a iniciar? Yo creo que iniciamos con... Watsi. Y con Kimmy. Creo que sí. ¿Verdad? Creo que sí. ¿Vamos? A ver, ojalá que nos dé un VMT, por favor. Me diría que hayas venido. Aquí en Ciudad Idyne, porque hemos amenazado desde hace mucho tiempo. Cuentan con un Pokémon legendario que aparecerá... Se aparecerá ante un entrenador de gran valía. Yo creo que la leyenda hay desde que nací. Y desde que nací me he entrenado aquí en secreto. Y gracias a eso puedo ver cosas que los demás no ven. Puedo ver cómo seré yo el único que haré aparecer al Pokémon legendario. Muy tarde, ya lo hice yo. Lo creo firmemente. Y tú me ayudas a conseguir... Para seguir con mi entrenamiento. Lucha con todas sus fuerzas. Ok. Morty es el cuarto líder de gimnasio, si no me equivoco. Claro, Antón... Sí, cuarto líder de gimnasio. Y nos saca un Gyarados y un Ditto. Uy, ahí hay. Bueno, nivel 27. Vamos bien. Presión. Guaxi. Bueno, vamos con... Liga Drenado al Gyarados. Y... Bola Sombra al Gyarados, porque el Ditto es normalito. Ajá. Golpe crítico. Me sirve. Bola Sombra. Uf, me aguantó. Al ataque. Al revés era. Au, Dragoliento. ¿Por qué le hacen focus a Kimmy? Ya. Entonces voy a hacer el Aerochoro al Ditto. Y lo mismo. Triturar. Pero al Gyarados. Aerochoro. Pam, pam. Vamos, haz crítico. Vamos, haz crítico, haz crítico, haz crítico. ¡Perfecto! Golpe crítico al piso. Pam, pam, pam. Voy a hacer uso triturar. Adiós, Gyarados. Vamos bien. Pam, pam. Octillery. Me sirve para curarme. Nivel 27 de nuevo. Y un Jolteon. Uf, suave. Nivel 33, un Pokémon fuerte. Ok. Nos curamos un poco. Y acá. Usamos... Triturar por la Sombra. Creo que triturar. A la Octillery. Bomba Germen. Suave. Au, 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 au. Bueno, nada más nos curamos un poquito. Ya sabemos que tenemos que cambiar. Es tiempo de cambiar. Miren, me sirve. Adiós, Fortillery. Clemeta. Triturar. Al piso. Me recontra sirve. Bien. Cambiamos aquí. Me digo que sí. World Ring. Ay, ay, ay. El problema va a ser que perdimos el colector. A ver. Necesito a Setian. Obvio que sí. Y vamos a hacerle... No lo sé. Leí. Paranormal. Triturar. Paranormal, creo, ¿no? A Jolteon. Setian. Bomba Germen. Me sirve. Lo matamos por somos dragoncitos. Bien. Paranormal. El problema es que no va a retroceder porque es más rápido. Me sirve. Golpe crítico. Bien, Watsy. ¿Qué tiene? Bueno, vaya sidra. Onda certera. Suave. Lo hacemos. Palmeo al World Ring. Igual, lo mismo. Paranormal al World Ring. Verso dulce. Falló. Perfecto. Palmeo. Setian baja una barbaridad. Golpe crítico también. Es muy eficaz. Y paranormal al piso. El pobre Niap. Adiós, Niapsito. Ahí te ves. Me sirve. Y creo que vamos... Uy, ya en Mega. Uy, ya en Mega. Creo que el Sofoco. Nivel 30. Sofoco. Y cambiamos. Vamos a cambiar y vamos a poner a... Alerón. Ajá. Por la Onda certera. Sobre todo por la Onda certera. Danza lluvia. Uy. Justamente cuando le danza el Sofoco. Vamos, 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 vamos. ¿Qué me sirve? Claro, no baja el ataque especial. No hace que alerón. Bien, la Onda certera. Ahora. Palmeo al Jolteon. Y... Llamarada puede ser. Llamarada va a ser al Jolteon. Bomba Germen. Me sirve. Lo aguantamos. Palmeo. Lo paralizamos. Excelente. Muy bien. Muy bien, Setián. Las Púas. Va a ser el último movimiento que tengas. ¿Alderón está almacenando? Fue el nivel. Fue el nivel. Ay, ay, ay. Bueno. Palmeo al Jolteon para acabar con esto. Y llamarada al Gen Mega. ¿Acabamos con este Jolteon? Claro que sí. Adiós. Por favor. Púas tóxicas. Las Púas suaves. No puedo cambiarlo. Fingió. Ay, papaya Celaya. ¿Todo poco va a ser al Gen Mega? Y tú, por favor, haz una hermarada. No creo que yo me lo baje. Pues me lo baje. Adiós. Ajá. ¡Perfecto! Viva el mortillo. Hasta la próxima. Juh. Pam, pam. 7000. ¿Me sirve? Nunca pensé que perdería si luchaba al 100%. Pero tú posees algo más de fuerza. De acuerdo, tenedme esta medalla. La manera de nivela. Con la medalla de nivela de Pokémon de nivel 50 que hayas intercambiado, te voy a dirección sin registrar. Perfecto. Para el elderón. Y no solo esto, también puedes utilizar el movimiento surf. Además, también quiero que tengas esto. Que mete 30. Por favor, que sea algo bueno. Que sea algo bueno. Que sea algo bueno. Contiene bola sombra. Ya tengo bola sombra. Entiendo. Así que el chico estímulo se refería a ti. A esto. No me des caso. Ligo tonterías. Con tu potencial no tener ningún problema en la cruzón del mar. Si ves hacia el oeste y luego al sur, mirarás a Ciudad Ligo. Ok. Bolsa. ¿Qué metes? 30. Enaza. PP10. Potencia 35. No me sirve. No, no me sirve. Caballero. Vamos a salir de acá. Y vamos a ponerle los objetos. Vamos a curar, sobre todo. Ahora. Los objetos. Las vallas. Más que todo. Nuestras vallas. Acá están. Tengo streza. Merendamiento. Aranga, que no creo que sirva. La valla ango. Amistad. No. Pocochos. No. Sube la defensa especial. Debilita ataques de tipo siniestro. Debilita ataques de tipo fantasma. Debilita ataques de tipo dragón. Es como tuviera la valla de hielo. Sinceramente, esta es la que me falta. Bueno. La valla streza se la voy a dar a... ¿A Tidus? No, pues... No, 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 no. Estoy dando piedras. No, a Tidus le voy a dar la valla ango. ¿Dar? ¿Tidus? Claro, porque Tidus tiene muy dar. O sea, que porras. Ahora, la valla dragón. No lo sé, Rey. ¿La valla setián o alerón? Porque setián puede ser que aguante, pero la paralización me sirve más acá. Sí, yo creo que setián. No, ¿qué estoy haciendo? ¿Y la valla streza? Alerón. No lo sé, Rey. Ahí sí estoy en duda. Oh, puede ser una valla meloc también. Recuerda el emprendimiento. Creo que este va a ser. Le vamos a dar a alerón. Y la valla streza. A setián. Ajá. Perfecto, y así dejamos el team. Y bueno, a mí me parece que vamos a dejar este episodio por aquí. Si les gustó el video, no olviden dejar su poderoso like, compartirlo con todos sus amigos y acompañarnos en esta gran aventura. Y como siempre les digo, sean buenos y hagan lo que les apasiona. Un fuerte abrazo a todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!